Precisamente, Ana, sobre ese tema nos va a hablar don Bernardo Vega en el día de hoy en su comentario. Buenos días, don Bernardo. Muy buenos días. Volker Turk es el sustituto de Michelle Bachelet, la expresidenta de Chile, como alto comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos. Y la semana pasada emitió un comunicado pidiéndole al gobierno dominicano que cesara las deportaciones de haitianos hacia su país de origen, dada la alta inestabilidad política en ese país. La respuesta del presidente Abinader fue que no aceptaba esa sugerencia, que era potestad de todo gobierno soberano de deportarlo o no, y que seguiría con la deportación. Yo estoy de acuerdo con esa declaración del presidente, pero sí me gustaría agregar otro tipo de argumentos para criticar la decisión del señor Turk. Y es que la República Dominicana no es el único país en que en las circunstancias especiales de hoy día que predominan en Haití, tan dolorosas e inestables, está deportando hacia ese país. Y en su declaración, Turk se limitó a mencionar la República Dominicana y no a otros países que están haciendo exactamente lo mismo. Voy a dar cuatro ejemplos. Algunos de ustedes recordarán esas imágenes penosas de policías montados a caballos norteamericanos en la frontera con México, con látigos en la mano, presionando a haitianos que trataban de cruzar la frontera. Como resultado de eso, el gobierno norteamericano deportó a más de 5.000 haitianos que estaban en la frontera con México en aviones directamente a Puerto Príncipe. Los engañó diciéndoles que se montaran autobuses, que lo iba a llegar a otro sitio donde lo llevó con un aeropuerto privado y lo montaron en aviones charcos, llegando a Puerto Príncipe, donde muchos hacía meses que habían abandonado el país y habían ido a Chile, Brasil, lo que fuese. Otro ejemplo. Inglaterra tiene una posesión en el Caribe, las Islas Turcas y Caicos, donde ya una proporción alta de su población está constituida por haitianos. Desde allí, los que emigran recientemente o llegan allí recientemente, son deportados hacia cabo haitianos. Tercero. Cuba recibe muchos haitianos que van en botes en su costa norte, le da primeros auxilios, los alimenta, pero en cuestión de dos o tres días son deportados de nuevo hacia Haití. Y un cuarto ejemplo, y podría darles más, son las Bahamas. También hay una alta proporción de su población que son haitianos que una vez que lleguen allí nuevas personas en botes, son también deportados a Haití. Entonces, el señor Turc, el alto comisionado, cometió un error grave al limitar su crítica tan solo a la República Dominicana, cuando lo mismo están haciendo otros países, incluyendo poderosos como Estados Unidos e Inglaterra. Y en ese sentido, no fue objetivo, estuvo prejuiciado y no actuó correctamente. Cambiándonos totalmente de tema, vamos a hacer un comentario sobre las elecciones congresionales norteamericanas de la semana pasada, cuyos detalles finales todavía no se tienen. Pero obviamente hay que sentirse contentos porque el miedo de que los gobernadores republicanos que no están de acuerdo con que Trump perdió las elecciones pasadas y que están dispuestos a hacer trampas en las próximas del 24, no salieron reelegidos o elegidos. Y Trump quedó bastante mal y tal vez no sea el próximo candidato presidencial de Estados Unidos. Biden, que si va a la reelección, terminaría con 84 años de edad en el 2028, tal vez no sea candidato tampoco. Entonces, tendríamos unas elecciones en que ni Trump ni Biden serían candidatos. Y en el 2024, cuando por primera vez en nuestra historia recibamos como parte de la reunión hemisférica de presidentes a un presidente en función en los Estados Unidos, pues posiblemente no sea ni Trump ni Biden. Pero, por otro lado, el congresista Espaillat de origen dominicano logró reelegirse, pero será miembro de una Cámara de Representantes donde será controlada por los republicanos. Ya la apeló si no será el portavoz y eso dificultará las posibilidades de ser nombrado en comités importantes como parte de su ascenso dentro de la jerarquía congresional norteamericana. Y pasen ustedes muy buen día. ¡Suscríbete al canal!